Es un programa de formación y capacitación que tiene por objetivo desarrollar el desarrollo integral de la provincia en cuanto al desarrollo de las habilidades técnicas y blandas de la sociedad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y con ello en articulación con el sector privado para conocer realmente cuáles son las nuevas necesidades y la matriz productiva que demandan los nuevos oficios, las nuevas realidades que hoy nos toca asumir y que hay que empoderar a los ciudadanos en base a las nuevas técnicas laborales. Ya se ha empezado con este proceso, si mal no entiendo, ¿no? Así es, el trabajo público y privado lo venimos llevando desde el comienzo de la gestión. Hemos venido ya incorporando capacitaciones y sabemos de capacitados que han podido ingresar a compañías y a empresas internacionales luego de las capacitaciones. Es muy importante que el gobierno también acompañe a todos los sanfaninos en esta búsqueda de poder también conseguir trabajo. Así es, hay que conocer realmente cuáles son las demandas laborales del sector privado, hay que conocer y estar cerca del ciudadano para poder insertarlos en esta nueva demanda que tenemos que nosotros como gobierno capacitar y formar para que puedan realmente cubrir las vacantes que demanda el sector privado. ¿Se va a trabajar en alguna franja etaria en particular o está destinado a todos los sanjuaninos que realmente busquen trabajo? Está destinado a todos los sanjuaninos a partir de los 18 años en adelante. Así que, bueno, en esta primera etapa está destinado a todos aquellos ciudadanos que se encuentran desempleados. Así que, bueno, esperemos cubrir las necesidades de este sector que sabemos y entendemos que la está pasando mal. Hay que sincerarnos, hay que conocer la realidad para poder implementar políticas de gobierno que realmente sean útiles y la realidad es que, bueno, que este programa trae muchas expectativas. Nuestro gobernador nos pidió que, por favor, articulemos con el sector privado, que trabajemos en conjunto, que los escuchemos, para poder brindarle a la sociedad esta cercanía en cuanto a las capacitaciones y a las necesidades de formación. ¿Hay cupo? Sí, todas las capacitaciones tienen cupo. Generalmente todos los oficios son con un cupo de 25 alumnos. Es acotado, pero quiero decirles y dejar tranquilo que todos aquellos que no puedan inscribirse en esta primera etapa, todos los meses vamos a estar abriendo nuevas inscripciones. Así que, de hecho, vamos a contemplar diciembre, enero y febrero para capacitar porque entendemos que la formación y la capacitación y la demanda laboral es en todo el año. ¿De qué son algunas de estas capacitaciones? Son, incluyen absolutamente toda la matriz productiva de las necesidades, tanto minería, agricultura, necesidades hospitalarias, de limpieza, de higiene, de seguridad. La verdad es que es grande el abanico, pero bueno, vamos a ir sumando oficios que nos vayan requiriendo el sector privado y entendemos que luego de este lanzamiento va a haber muchas expectativas y se van a ir sumando nuevas empresas, nuevos sectores, más allá de que venimos articulando con todas las cámaras y todo el sector privado, instituciones públicos y privadas, venimos abordando las necesidades que requieren y adaptándonos, como lo dije al comienzo, a las verdaderas necesidades laborales que los tiempos hoy nos demandan.